Vamos a cortar Esa mitad está más pequeña Tienen de 6 y de 12 Ideal para hacer recuerdos, presentes, regalos, amigos, oficina Vean como vienen Ya vienen todos así Este cubito está súper crocante En texturas esto se ve que es regalleta Es un bloque Es que el chocolate original de este es un bloque completo ¿Cuál es el mejor al favor de Buenos Aires, Argentina? Es muy difícil hacer la comparación porque hay mucha variedad En una tienda que fuimos recientemente Habían de 20 a 30 alfajores Y después tienen el mix de todo Tienen Bonobón, Tienes Trichot, Águila, Terrabuzzi, Milkas por caja también Pero este es el top 5 según recomendaciones que deberíamos probar Empecemos con el Capitán del Espacio Lo cómodo es que tengo su razón Y este siempre fue como algo top, algo fino siempre Y de calidad no falla Algo sea que los lleven a cualquier mundo Le van a gustar y eso se lo aseguro De mi punto de vista muy cremoso, muy suave Se combina muy bien el relleno de chocolate Como con la galleta, muy suave, no es nada dura Se me pegó en toda la boca, en todo el paladar Es un placer casi sexual Vamos a ver el guaymallén como nos sorprende El guaymallén El guaymallén También es importante que yo soy súper súper dulcero Yo busco mucho las tonalidades de muy muy dulce Entre más dulce mucho mejor Entonces de este queda mi memoria como muy muy seco Y el chocolate es aparte El guaymallén Este, el guaymallén Lo como yo de que tengo uso de raso Siempre, siempre, es clásico No sé si siempre, existió Pero siempre fue algo clásico Que se destacó un montón en precios Y cantidad, y calidad sobre todo Bueno, ahora es mi turno con el guaymallén El guaymallén es como más seco Me da sed Este fue, para empezar, muy difícil de cortar Vean, ni siquiera se deja partir por la mitad Miércoles Es súper duro Bla, 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 bla Es como en Colombia comerse unas galletas wafer Y blog, es algo comercial Que lo puedes encontrar en cualquier guaymallén Y demás Pero es un súper súper miércoles Vamos a ver Si nos sorprende Lo que no me gusta es lo que dijiste tú Que es la galleta Eso no me gusta Cachafás Como que le sentí un aire como ácido Entonces este me impresionó Por esa tonalidad como agria Como un aire ahí de tonalidad de vino Cachafás, sí que es la primera opción Ideal para los de esa familia Los más importantes en sí A ver Cuando son muy cremosos A mí me gusta mucho Jorgelín Jorgelín Veamos qué tal es Me gustó Jorgelín El Jorgelín Exactamente ¿Por qué el Jorgelín? Porque este también lo como yo De que voy al colegio Básicamente mi mamá me sacaba tanto Me compraba uno Y la verdad que este no hay margen de fallo Es algo nacional Es algo rico Que se come un montón Y se destaca lo mismo un lujo Bueno, yo sigo con Jorgelín Delicioso definitivamente Vuelvo insisto Cuando son suaves Y se me tiene toda la boca De chocolate Para mí eso es Una explosión Ya tengo los tres preferidos ¿Lo vas a revelar ya? Sí, vamos una vez a revelarlo El ganador es Número uno Capitán Número dos Jorgelín Número tres Block Número cuatro Cachafás Número cinco Guaymallén Guaymallén Mi top cinco Número uno Capitán Número dos Jorgelín Número tres Cachafás Número cuatro El Block Número cinco Guaymallén ¿Y a ustedes ¿Cuál les gusta más? Sigo con lo que es Jorgito Simple Tiene de leche Glaciadito Del medio Y de fruta Por el último Algo típico también Pero algo más intermedio Ya ahí vamos Puse un poco más de calidad ¡Muy bien!